el balón se arrima fuerte el terreno, saque de menta que favorece para el elenco de César Gallego va a cerrar en el fondo del porto, vio el rollo del elenco del Gallego, ahí está, buscando ahora por la banda derecha aparece Ronald Toico, ahí está Ronald, va a echar el pelotazo arriba, ahí estaba atento en el fondo, ahora es el elenco del Giney, va al balón jugando, ahí está, vamos a controlar el delimaje va saliendo Ronald Toico, va a echar nuevamente para Ronald Toico, está jugando el día de hoy va a ser el central, ahora es un portero Arroyo, ahí está Arroyo, y lo va a echar nuevamente para Ronald Toico ahí está la pelota, ahora por la banda derecha para el conjunto de Gallego, la pila echando arriba aparece ahí, así habilitado el número 7, el portero Arroyo, que corta, una falta de Cacayachi Falta, tiro libre, que va a echar el elenco del Giney, el negro categoría 17, Natal, va al elenco rojo a través de algunos, va a echar arriba, el hijo del popular Cuchipampa hay una falta, y tiene el árbitro de Básquez, que favorece por el elenco azul de Vallejo ahí está para cobrar el número 9, el jugador Darla, estamos en el minuto 2 por 4 aquí está la parte de C�utenzano, a la pelota arriba, la pelota de Cuchipampa, la querida sacaron ahora, en la hora, para su portero ahora es un portero doble, es un punto del delito, que van a echar nuevamente para los ¡Suscríbete al canal! 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 y doblete, estaremos en Aucayama, estaremos en Ascos ahora la juega en Ascos por si acaso, ya no va a ser en Caracas en Ascos a las 3 y 30 de la tarde y en Guadal también estaremos nosotros con toda la transmisión como siempre lo sabe hacer, solamente el E-Eportes y para que nos copien bien también para que nos copien bien también, señoras y señores seguimos corriendo toda la cancha en el gran final y el final viene el cachete Miguel, viene sacando bien ahora, el balón el jugador con la taquilla número 9, está Vida para el elenco de la Vallejo, ahí laterando nuevamente para el elenco rojo, aparece Damien Mora para sacar de mano, ahí está Mora va buscando ahora para Vázquez, Vázquez se acomoda Vázquez le puede pegar, ahí está Vázquez se acomoda para la pierna izquierda, Vázquez lo dejando el remate, atento, estaba el portero Arroyo va sacando Arroyo ahí estaba atento el número 31 Vázquez, va Vázquez, la viene echando arriba buscando a Vázquez estaba sacando la defensa en conjunto de la Vallejo uno a uno de las marcadoras que es el estadio Rombro Chosy del Chancay categoría azul 17 final, López que no puede se viene en conjunto de la Vallejo ahora, quiere recuperar López ahí estaba la gente en conjunto del colegio César Vallejo intercita bien se viene ahora en la contra del elenco de la idea, aparece el cachete Miguel la lanza arriba está muy sin adelantada está en posición adelantada el Nelly y Vázquez hay tiro libre para el elenco de la Vallejo es líder del deporte líder del deporte amigas y amigos como siempre cumpliendo con toda nuestra audiencia y ver toda la información en directo para el Perú y el mundo la gran final del interés aquí a esta hora en el estadio Chancayano una mañana bastante endulada bastante endulada amigas y amigos y nuestros amigos comerciantes también les conviene estos encuentros que están viviendo ¿no? vamos a ver amigas y amigos seguimos corriendo toda la cancha en esta hora viene el INAI aparece Herrera había otra opción el árbitro deja seguir se viene ahora el elenco rojo ahí estaba apareciendo ahora por la banda experta número 9 saca sin embargo la gente la Vallejo la tira ahora Andy López la va a echar Andy López ahí está la viene echando arriba al área aparece Ronald Toy para sacarla de cabeza con un costado ahí estaba hay un lateral para el elenco del INAI entre 4 vamos al marcador estamos en el minuto 12 de la parte complementaria va a sacar Andy López ahí está el lateral que estuvo en el elenco del del Social San Martín va Andy López la viene echando arriba al área va a buscarla ahora el cachete Miguel Armeida recupera la gente el elenco de la Vallejo el balón arriba siempre viene a la contra Vallejo aparece cerrando viene ahora Daniel Mora ahí está el hijo del Ringo Mora va sacando nuevamente Daniel Mora la pelota ahora para el elenco de la Vallejo aparece el número 9 para la marca ahora el cachete Miguel ahí está quiere recuperar el cachete para el castillo libre para el 10-34 va jugando rápidamente Balomo ahora para el Leni Baje la tiene Leni ahí está el Leni viene tocando el balón ahora que ve a sector aparece el jugador Blas arriba Blas ahí está sacando bien ahora el jugador Díaz para el elenco de la Vallejo que se viene a la contra la pelota arriba intercepta bien ahora Tolentino va Tolentino falta y a María mira que sea la María ahí está la judica María para el número 12 el jugador Chumpitá del elenco de la Vallejo tiro libre para el 10-34 ahí llora señores toda la emoción del fútbol como siempre está hoy en directo tal vez el líder deporte porque nosotros si corremos toda la cancha nosotros también más tarde vamos a estar a despedir la selección de Juana vamos a estar llevando ante ustedes amigos y amigos la transmisión desde el aeropuerto a la hora que sale de la la selección Karen escuché 5 o 6 de la tarde me parece que salen rumbo a Europa allá porque el día domingo juegan frente a Arabia Saudita a la 1 de la tarde a la 1 de la tarde así que creo que el partido preliminar del día domingo se va a jugar en familia nada más acá porque la selección peruana va ahora albordós ahí está albordós la viene echando albordós la saca ahora se viene cuidaba la contra arriba la pelota ahí estaba va a buscarla ahora el jugador tolentino la viene sacando fuera del terreno ahí lateral que favorece la escuadra del Lava y luego va dejando su lugar ahí está va a cobrar el lateral el elenco azul minuto 14 de la parte complementaria ahí está la pelota y también ahora el jugador Blas hay un lateral ahora que favorece para el elenco del INEI se ha calmado la barra ya no hace bulla no alienta la gente del INEI ahora para el Lali Vázquez no la puede controlar ahora sí recupera el Lali Vázquez ahí está el elenco viene tocando está en posición adelantada sin embargo perdida el número 9 quería recuperar la gente el elenco del INEI falta el Lali Vázquez en el círculo central tiro libre para un coche es el líder deporte como siempre recorriendo la cancha señores o señoras a esta hora de la mañana el día de hoy vamos a ver está totalmente en nublada la ciudad también totalmente en nublada ahí el frío está fuerte ahí el frío está fuerte también nosotros seguimos corriendo toda la cancha a esta hora cuidado recupera la gente el elenco del INEI 34 puede venir ahí su prioridad cuidado con hoja arriba está adelantado ahí Lali Vázquez estaba adelantado estaba adelantado Lali Vázquez se aburra todo hay una panterola arriba pesante que anotaba el Lali Vázquez libre de salida para el conjunto de los viejos líder deporte líder deporte como siempre comiendo toda la cancha señor señor ¿quién fue a cozar el cañeto? vamos a jugar ¿no? vamos a jugar este bueno no tenemos la programación acá no tenemos la programación acá pero Unión Buenal descansa ¿no Gary? Unión Buenal descansa descansa y nosotros vamos a avanzar entonces el día domingo la transmisión de la Copa Perú ¿no? de la Copa Perú el equipo copero se va a a a Acos a Acos vamos a ver estamos tratando de ver ay también estamos viviendo un tractor ahora vamos estamos buscando un tractor para poder llevar a cabo la transmisión del mundial ah tractor no tractor no tractor vamos a buscar un tractor porque allá pues tienen otro idioma ¿no? el Gary está aprendiendo acá hay bastantes traductores más que todo viste acá hay bastantes señoras señores líder deporte de la información del fútbol así estamos presenciando amigos también este encuentro importante que solamente Ligue Porte Ligue Porte no está presente acá ¿no? con nuestra niés la niés que toda la vida lo hacemos y estamos a provisión en mi terreno se viene el primer le va a puesta el segundo remate arriba se va fuera del terreno que reclamaba para el número de conjunto el INEI pero le pegó a la pelota así que le estaba dando la habitación Juan Carlos Capayachi bien en el tramitraje del Capayachi al saque de meta que favorece el prevenco ágil del colegio César Vallejo estamos en el minuto 17 de la parte complementaria uno a uno del mercador recordemos hoy tenemos el líder de deportes no se pierda el programa tenemos documentos importantes por si acaso que nos ha llegado de la gente a de la gente no no le decimos nada no ha llegado documentos que mejor si hubiera quedado tranquilo la gente municipal mejor si hubiera quedado tranquilo la gente municipal no vaya a hacer que hacen cosas raras en el partido de vuelta en los partidos de vuelta de esta etapa provincial de la Poco Perú ahí está la pelota la tiene ahora Ronald la viene sacando arriba fuera del terreno Ronald el balón se va al lateral para el elenco del INE va a haber cambio nuevamente del elenco rojo del INE 34 se van pasando los minutos 18 minutos de la parte complementaria va a haber cambio de arquero cambio posicional va a ingresar el rey me parece al arco me parece que están pensando en los penales la gente del INE va el número 8 al arco vamos a ver el jugador Moisés Herrera se va a ir el portero Ruiz y vamos a ver quién ingresa en el conjunto del INE 34 me parece que debería hacer por eso piensa que va a haber empate no hay alargue de frente me parece a los penales ¿no? cómo se ha despilado en los años anteriores me parece que de frente a los penales va a sacar el lateral el jugador Andy López del elenco del INE 34 frente a oriente se repita de la línea central uno a uno al marcador ahí está López quiere desprenderse ahí pierna fuerte pierna fuerte por parte de la gente el tiro libre en salida corresponde ahora para el elenco de la Vallejo va a cobrar Ronald Toico y dejando ahora su lugar para el número 9 el elenco azul el jugador Dávila ahí está el zurdo Dávila le va a pegar la orden Tapayachi viene echando la pelota arriba va a ir Daniel Mora a media va sacando con todo va la viene sacando ahora la gente del elenco de la Vallejo aparecía por ahí por Tolentino va recuperando el cachate Miguel Tolentino Miguel nuevamente ahí está Mijael Miguel viene buscando a quien nadie intercepta la gente del elenco de la Vallejo va a ir a cobrar el número 9 ahí está Dávila Johan Dávila para el conjunto del la Vallejo ahí está para cobrar va a dar la orden Juan Carlos Capayachi 1 a 1 del marcador minuto 20 del complemento ahí está el número 9 Dávila echa el balón arriba Herrera ahora sí ahora sí la agarró bien me parece que este era el arquero ahí está Herrera la viene sacando ahí una mano el árbitro Juan Carlos Capayachi cobra ahí en la mano del número 6 del elenco del conjunto de la Vallejo emparejaron acá las acciones era dominador el elenco del INEI pero después del tanto se ha agradecido tanto la escuadra de la Vallejo va a ver tiro libre aparece enfrente a la pelota Alborronoz para pegarle castillo número 10 en la espalda David Alborronoz ahí está número 10 jugar en el elenco de Juventutra de la primera división ahí está frente a la pelota dos hombres en carrera da la orden Capayachi y está Alborronoz la hacha la pelota arriba Alaria la venía pegando por ahí la gente conjunto de la Vallejo se ha bajado todo va a ir ahora por la pelota aparecía Blas Jair Miguel la viene sacando el centro Alaria aparece Ron Antoico para sacarla nuevamente Blas la tiene en conjunto y le puede pegar y va a estar el barrio pelota arriba cerquita el travesaño se salvó el último consejo líder deporte corriendo toda la cancha señoras y señoras de esta hora desde nuestro primer escenario de la Copa Perú vamos a ver líder deporte seguimos corriendo toda la cancha de esta hora va a sacar el portero el portero Arroyo para el elenco de la Vallejo ahí está el árbitro Arroyo pero su vida está totalmente lejos la defensa de la volante muy adelantado la gente de la Vallejo viene en el triunfo cuidado que puede contraatacar una mano el árbitro da la ventaja ahora la gente en el conjunto de la Vallejo la pelota arriba va a buscar la cabeduque ahí está cabeduque saca centro cabeduque al área cuidado no puede David Mora aparecía para sacar la hora todo en tiro ahí está se viene echando la pelota arriba la va a buscar Mijael Miguel da la ventaja el árbitro puede tocar va Miguel el balón arriba va a ir ahora eleni va eleni va eleni va eleni va eleni va eleni va que salió bien el portero Arroyo va Miguel ¡GOL! 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 34, buena contra del evento rojo, la pelota arriba buscando a Vázquez, salió bien el portón al rollo, pero decíamos que estaba desviado en la zona defensiva, y apareció el cachete Miguel nuevamente, minuto 22 de la parte complementaria, 2 para el líder ahí, punto para el viejo, gol Líder Deporte, más de 25 años, toda la cancha del país, señoras, señores, que bonito gola, que bonito gol, por el interescolar, la gran final, ustedes están viviendo en Líder Deporte como siempre, apoyando a la niñez chancayana, señores, toda la vida, ya sabemos también que estamos oficial, con los chicos de Líder y, amigas y amigos, seguimos con la cancha, camarada, ahí está Daniel Mora, va tocando el balón, ahí aparece Torra, aparece Blas, Blas viene tocando ahora con el cachete Miguel, ahí está el cachete, avance cachete, cruza la línea central, 2 a 1, agarra y le, el balón ahí viene servido para el jugador, el básquet, sirve bien el gran y el básquet por derecha, ahí está, el elitica como hace con su fin de izquierda, viene sacando el centro de la línea, aparece el ronatoico para sacarla, va a tocarla ahora Torrentino, viene tocando, aparece Blas, ahí está Blas, sigue Blas con la pelota, para ahí la marca, el agente conjunto del colegio César Vallejo, sigue en barco, trataba de recuperar, había una mano, la lista a la mano, el número 30 del elenco del INE, y oligre para el conjunto de Vallejo, rápidamente va ahora Ronald Toico, el balón arriba, Andy López, el surdito, la viene sacando, por ese torre izquierdo, la quería buscar ahí al bordón, cometía la falta, empujaba, indica el árbitro Capayachi, tiro libre para el conjunto del colegio César Vallejo, me pierde por dos goles a uno, va a sacar la mano Torrentino, ahí está Ronald, viene echando el balón arriba, Andy López primero, va Blas, la tiene Blas, cuidado, se puede hacer el balón arriba, hay un, viene salida ahora la gente conjunto del Vallejo, el toque ahora con la banda izquierda, ahí está saliendo, ahí se arroja Torrentino, falta, falta el número 4 Torrentino, le sacó a María Capayachi, va a ver si tiene otra María, me parece que si tiene, no, le dice que vayan a tiro libre para el conjunto del Vallejo, Señoras y señores líderes de la puerta como siempre cubriendo toda la cancha aquí en el Señoras y señores Aquí en el elenco de Vinay, la pelota por derecha, aparece el jugador López. Seguía Rando López, quiere quitar nuevamente el elenco de Vinay, ahí está recuperando. Había una falta que favorece para el elenco azul del conjunto de la Vallejo, 26 minutos de la parte complementaria. Ahí estaba la pelota, no puede hablar, el balón ahora por el receptor derecho. Tratado de interceptarla, cuidado con el elenco azul, el remate de media distancia. Aparece bien al portero de Herrera, arrojándose, agarró la pelota, va a sacar Herrera. Rápido le dice Capayache, ahí está el balón, la viene echando arriba buscando a Lele, le viene agarrando a Lele. Va a Lele Vázquez, ahí está el Lele, se viene metiendo por el centro, ahí está la pelota arriba, está militado, está militado. Aparece Rona Toico, viene ahora para sacarla. Arriba la pelota, aparecía Tolentino. Va a ahorrar el jugador Blas, la tiene Blas, echa por derecha, aparece, ha militado el cachete Miguel. Ahí está Miguel, va al cachete, hace la mague, quiere pasar, buen túnel. Fala, la obstrucción, legalista, la obstrucción y los libres para el elenco del entrar. Amigas, amigos, líder deporte, líder deporte, como siempre corriendo toda la cancha, el día de hoy aquí en el Estadio Chancayama apoyando a las 10 Chancayama en la gran final del Interescolar, líder deporte, señoras, señores, a la gente deportista de todos los barrios de Chancayama, de Guadal, en todo el mundo, le contamos que Chancayama está con fuerte frío esta mañana, adelante Carri. Al balón y Alenio va al centro, largo, totalmente pasado, el balón se va afuera del terreno, habían sacado Carturita María, al jugador Johan Dávila, número 9 del conjunto del Vallejo, ahí está sacando el portero Rollo, la pelota ahora para Ronda Tóico, ahí está Ronda, la derecha Ronda, echa la pelota arriba, Ronda Tóico, ha quedado el conjunto azul, aparecía sin embargo bien a la marca, la gente de la lengua del INEI, va por la banda derecha, ahí está Ronda Vallejo, falta Clarita, tiro libre para el elenco del colegio César Vallejo. Líder deporte, líder deporte, ingeniero Ricardo Chávez, la pelota regional, salta al colegio 23-90, y es el gran aniversario, el fútbol, el colegio César Vallejo, la gran final, usted lo viene directo, adelante Carri. A ver, tiro libre para el elenco del colegio César Vallejo, ahí está la orden del árbitro, el balón arriba, cuidado, casi se le escapa, no, se le escapó al arquero, pero menos mal que estaba por un costado del arco, tiro de esquina para el conjunto del colegio César Vallejo. Va a cobrarla, vamos a ver en el fondo por Johan Dávila, va dando la orden Capayachi, vértice de oriente con norte, le va a pegar pierna izquierda, ahí está el balón arriba, bombeado, se va afuera del terreno. Sáquese de esta que favorece para la cuadra del ID34. Informa. Líder deporte, un saludo para el popular Chorico allá en Italia, nos está escuchando ahí, nos está escuchando en este momento, el popular Chorico allá en Italia. Y también, amigas y amigos de la gente Todos los chancallanos que están allá En Chile Usted nos está escuchando a TV de Ligue Porte Y nos está viendo por TV Online en el mundo, por si acaso Por el Facebook, ¿no? Por el Facebook nos está viendo en directo Porque así somos nosotros Y este sábado y domingo también igualito estaremos con la transmisión Para llevarles toda la emoción del fútbol Hasta la audiencia del Perú y del Puntos Señoras y señores, seguimos nosotros corriendo Toda la cancha en el estadio Chancallano Hay tiro de esquina para el elenco Del César Armañejo Estamos en el minuto 30 De la parte complementaria Me parece que arrestan 5 Va ganando La pelota latina de Dávila Ahí está Dávila A través de Blas Por ese 2 derecho aparece el cachete de Miguel Mídele haciendo la pelota Ahí va el cachete Ahí está la línea central Es frente al cachete Miguel Van a la posición en el cachete Falta Falta Hay tiro libre que favorece ahora para la gente de Diné Que gana por 2 goles a 1 Ya retrocedió El Enivás que viene tocando ahora para Tolentino Ahí está por derecha Tolentino Viene pasando Falta Falta del conjunto de la Vallejo Hay tiro libre que favorece ahora para el Diné 31 de la parte complementaria Parece que fue a 35 40 Va a haber tiro libre para el Diné Ahí está Frente a la pelota aparece Lely Vázquez La sexta número 7 en la espalda Va a cobrar Arriba se va el cachete Miguel Arriba se va la gente Le mete el de 4 Da la bola en Capayachi Ahí está Balón Fuerte La viene sacando ahora El 4 azul Quiere la contra Aparece Blas Ahí estaba la marca de Blas Ahora por la banda izquierda La tiene el elenco azul de la Vallejo Toca atrás Aparece Ronald Ahí está el número 5 Va a echar nuevamente Pelazo arriba Bombazo A media por ahí Blas La tiene el conjunto azul de la Vallejo Por derecha El centro arriba Cuidado va a salir de la izquierda Primero Daniel Mora Cuidado que le pega De pronto se cobre la mano Nuevamente Daniel Mora Si en la media luna Casi del área grande Hay tiro libre peligroso Para el elenco de la Vallejo Líder deporte Líder deporte Corriendo toda la cancha Señoras y señores A esta hora En nuestro primer escenario Chanca llano Una mañana totalmente Indonada Fría, fría, fría Vamos a ver Un tiro libre Para darle al César Vallejo Vamos a ver Hay tiro libre Para el colecto César Vallejo Vamos a ver Quien le pega El número 5 Ronald Toico Está frente a la pelota Ahí está Jugador del municipal En la Copa Perú Estapa Provincial Ronald Toico Cuatro hombres En barrera Advirtiéndole a la barrera También el ámbito Juan Carlos Papayache Ahí está frente al balón Ronald Toico Da la orden que el ámbito Va a Ronald Toico Le pegó Chocaba en la barrera Va ahora Lindo contado Daniel Mora Mira el Rojo Atleta Daniel Mora Che va a Daniel Mora Y ya la pelota Se va a Daniel Mora Segura el venido Y ya la pelota Y la pelota Adentro del área Cruzando A bien Ahí Que está el Rojo Cuando el año Indista que no hay tiempo Para más Se acabó el encuentro Dos para el Entre Teatro Uno para el colecto César Vallejo ¿Qué tal? Lo escuchó otra vez Así es campeón El INE 34 En la categoría Su-17 Campeón Distrital Ahora enfrentarse De los equipos De Guaral Largo de la Sierra Ucayama También ¿No? Campeón Entonces el INE 34 En la etapa distrital Saludándose Ahí en medio Terreno Señoras y señores Señoras y señores Nosotros de esta manera También cumplidos Con toda la audiencia De los equipos El punto El día de hoy Que va a la transmisión Ahí estamos muchachos Al centro de la cancha El INE 34 INE 34 Amigos Campeones Campeón distrital Con quién le tocará Y cuadrado ¿Qué colegio será? Vamos a estar atentos También con eso Con quién le toca Y cuándo Vamos a ver Amigas y amigos Es líder Deporte Líder deporte Entonces Vamos nosotros A pasar al estudio Vamos a pasar al estudio Estamos todavía esperando Vamos a ver En cualquier momento En cualquier momento A record En cualquier momento Sale la conferencia Ahora Vamos a ver También los otros Con el informativo Y mientras tanto Vamos a ver Acá Y recuerda Amigas y amigos Hay que estar Llamando Para el proyecto El INE 34 Vamos Ahora sí Y a todos 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 Están bien Real